Después de tres meses de veda electoral, el Ejército mexicano dio a conocer resultados de la lucha contra la inseguridad en el Estado. Destacan que durante el actual sexenio se han logrado disminuciones importantes en temas como delincuencia organizada, secuestros, extorsiones, homicidios y se han tenido incrementos en decomisos y detenciones de personas relacionadas con cárteles de las drogas. Cuando más resultados hay en el combate a la delincuencia, buscan obtener recursos por otros medios. Por eso es bueno, por eso debe ser la coordinación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno para que simultáneamente, cuando hay resultados, incremente sus patrullajes y sus actividades, otras dependencias para combatir simultáneamente los delitos del orden común. Dicen que el buen resultado que se ha tenido tiene que ver con la coordinación con los cuerpos policíacos, pero sobre todo con la depuración de los policías locales y estatales, por lo que dijo que no debe de regresarse a las calles a aquellos elementos que estuvieron detenidos bajo investigación. El comandante de la segunda zona militar también habló de temas que se han politizado, como es la permanencia de mandos militares al frente de corporaciones policíacas. Hizo énfasis en el caso de Rosarito, donde la eventual salida del director de la corporación tiene tintes políticos. La seguridad pública es una actividad interinstitucional que deben de cooperar las autoridades de los tres órdenes de gobierno y acaba, este comentario salió a una semana después de que aseguramos en Rosarito, 126, 169 kilogramos de cocaína. También tocó el tema de la coordinación con instancias de derechos humanos y el trabajo de supervisión que hará la PDH en los retenes militares que buscan esquemas que respeten los derechos humanos, pero que no descuiden la vigilancia en el combate a la delincuencia. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis.